Una preguntita, ¿qué pasa si ella quiere hablar de noche? Si ella acumula seis minutos de llamadas en el día, durante la noche habla gratis desde el primer segundo. ¿Es toda la noche o parte de la noche? Desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana, o sea, hasta que salga el sol. ¿Y si no sale el sol? Y si tienes Digicel Postpago, tú también hablas gratis de diez de la noche a seis de la mañana. Digicel, primero eres tú.